Buenas noches, bienvenidos a su segmento de reportajes especiales para que esté claro con Brita Félix. El pasado 26 de enero se conmemoró el Día Mundial de la Educación Ambiental, donde el planeta se encuentra bajo una amenaza latente de los fenómenos naturales y por la degradación al que es sometido, especialmente por daños que provoca el hombre. De ahí la urgencia es reducir y detener acciones como el consumo excesivo del agua, abandonar la cultura de descarte, lanzar desechos por doquier, consumir energía sin control o contribuir a la generación de gases de efecto invernadero que inciden en el cambio climático. La educación ambiental aumenta la concienciación y el conocimiento de los ciudadanos sobre temáticas o problemas ambientales. La educación ambiental es un proceso que reconoce valores y aclarar conceptos centrados en fomentar actitudes, destrezas, habilidades y actitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser humano, su cultura y la interrelación con la naturaleza. Importancia de conservar el medio ambiente, reside en la propia importancia del medio ambiente, ya que todos vivimos en él. Por tanto, si queremos asegurar nuestra propia supervivencia y bienestar y del resto de los seres vivos, debemos preocuparnos por su cuidado y protección. Si quieres ampliar más sobre este interesante tema, te invito a que accedas al periódico Bajotecio.digital. Esto por el momento, Brita Félix les acompañó. Continúen disfrutando de la noche al día. Muy buenas noches.